Si yo fuera allí, tendría un espejo grande para ver allí Si yo fuera allí, si yo fuera allí Llenaría las paredes con fotos de mujeres, chicas locas por allí Si yo fuera allí, si yo fuera, si yo fuera allí Llenaría cualquier duelo y los bandidos al vuelo huirían de allí Pero ya no soy allí, me llamo Bernardo Y uso yo tardos para ir a dormir Ven a mi cama y dame un beso de amor Si yo fuera allí, si yo fuera allí, ya tendría un reactor, un barco de vapor Para buscar a, para buscar allí Pero yo no soy aquí, me llamo Bernardo Y uso leotardos para ir a dormir Para ir a dormir Oh, Jim, ven a mi caba y dame un beso de amor Y uso leotardos para ir a dormir